Para todos los gustos, pero poca paciencia. Es que el dato, Pancho, es muy demoledora. Tres victorias en 18 partidos oficiales. Es demoledor ese dato. 16,6% si quieres ser matemático. Sí, a lo Pitágoras, preciso. El tema es que, no sé, ustedes ven en el partido también, ¿no? Pero contra Warners, la UR vuelve a mostrar lo que exhibió en el campeonato pasado. Pero mejorado, ¿o no? Un poco. Tiene mejores jugadores. A ver. Tiene mejores jugadores, pero no el funcionario. Pancho, despojate de tu corazoncito. Ya, bueno, ya, ya. Pancho, yo le creo a Pancho. A ver, ya, me despojo de mi corazón. Ya. No, yo creo que la U mejoró, digamos. Pero bueno, es la dictadura del resultado finalmente la que le condena. ¿Tú estás cotejando el nivel del rival? Que Wander para un equipo casi con juveniles que no tiene nada. Estamos de acuerdo. Yo no condeno a Wander. Wander si es un partido pragmático en función de lo que tiene y gano el partido, digamos. Bueno, pero hace un partido muy ordenado, muy lúcido. Que no puede hacer más. Defensivo, pero así increíble, ¿no es cierto? Pero con eso le gana a la U. Y le gana sin discusión, sin apelación. El gol es muy bueno. Es muy bueno porque el gol es estupendo. Pero claro, pilla un equipo mal parado, ¿no es cierto? En la salida, desequilibrado completamente en la salida. Y con eso le basta. Porque la U, ¿qué es lo que le opone la U a Wander en Playa Ancha? ¿Cuánto? Nada, posesión nomás. Yo no defiendo a Becachese. 70% posesión, ¿para qué? Tú dices, ¿para qué? ¿Para qué tener la pelota cuántos? 60 y no sé cuántos minutos de partido para generar qué. Si al final eso es el tema. La U prueba, entonces al final tú escuchas a Becachese y dices, bueno, ¿qué es lo que ve el técnico que te dice eso? Entonces tú ahí te das cuenta que en realidad si eso es lo que realmente piensa, porque uno, yo ya estoy, después de haber visto a Becachese y de haberlo escuchado 20 veces después de los partidos, te das cuenta que si es verdad que él piensa lo que dice, estamos todos locos. Tú te das cuenta que él no dice lo que realmente piensa. Y dice, no, esas cosas en realidad las vemos en la interna. Él nunca te va a transmitir lo que piensa. Y termina transmitiendo puras cabezas de pescado. Y a la larga, en la interna tampoco. Entonces al final tú ves que el plantel está muy presionado. Hay muchos que son nuevos, que no tendrían por qué estar sujetos de tanta presión, pero finalmente esta caldera es tremenda. Tú, Pancho, planteas que no fue una buena idea partir con Poseidur como titular. Yo fíjate que si el equipo en los amistosos venía ya, yo con todo lo crítico que he sido de Monzón, con este Monzón que tiene que jugar en 30 metros porque no está para ir y volver porque físicamente no ha estado. Pero el equipo venía en una línea. Ahora, venía jugando con Lorenzo Reyes en los amistosos. Y Lorenzo Reyes es muy importante ahí en el medio. Sin Lorenzo Reyes. Y no venía jugando Chultz en esos últimos amistosos. Salió a jugar sin Lorenzo Reyes y con Chultz. Ese cambio fue relevante. Fue relevante. ¿Sabe jugar Chultz en la función que lo quiso ocupar Becachese? No lo sé. Tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas de que esa sea una buena posición para Chultz. También lateral, ¿no? Sí. Sí. Es más lateral que ese volante. O volante abierto. No sé. No sé. Tengo dudas. Tengo dudas. Pero, a ver. No sé si era buena idea tirar a Poseidur al tiro de entrada. ¿Pero qué le cae? ¿Sabes que a Poseidur lo ha marcado? Marcó bien Opasio, lo marcó bien Matías Fernández. Y Wander le hizo un estupendo trabajo de marca. Estupendo trabajo de marca. Pero eso le bastó para ganarle a la U. Exactamente. Eso es lo tremendo. Eso es lo tremendo. Pero a mí me sorprende. Que un estupendo trabajo de marca baste para anular al equipo. Como Jara, que viene a hacer una gran Copa América, viene a la pelota por alto y se queda parado. ¿Qué pasa? No le gusta jugar en la U. Le da lata. Piensa que en la U no necesita cabecear. Realmente fue una marca muy endeble. Y lo otro, la Gata Fernández, bueno, anda preocupado que le cobren fauna. Conduce, conduce y se tira. Conduce, conduce y se tira. ¿Por qué no se preocupa de poner una pelota de gol? De rematar al arco, de ser más positivo y no estar preocupado que le marque la cantidad de porrazos de la Gata Fernández. Y lo otro, lo de Poseidur, atención con eso. Que puede ser el mismo problema que tenía Colo-Colo. Que al final cree que todo se soluciona dándole la pelota a Poseidur y que Poseidur te tira un centro. No, y claro, y terminó siendo un equipo predecible. Maturana terminó resolviendo mal todas las opciones. Y eso que entró libre siempre por el lado derecho. Idea mía, o le pega un par de retadas fuertes, Poseidur al cabro Leiva y como que lo deja así como medio tilt. ¿Puede ser o no? Puede ser, pero el equipo estuvo muy tensionado, todo el rato tensionado. Me llegó una... Póngale pausa a eso, Guarelo, búsquelo bien, proceselo bien. El topo de la U... Guarda a Topito, guarda a Topito para más rato. Que siempre le ha pegado... No, han dado muy certero ese topo, pero... Pero la Opa. ¿Cómo mejora el panorama de la Universidad de Chile de cara al próximo partido ante Antofagasta, Diego Sáez? ¿Con qué lo puede mejorar Becachese? Tampoco es que pueda cambiar radicalmente el equipo. Tal vez trayendo de vuelta a Luciano Fabián Monzón como lateral izquierdo. Y desplazando a Poseidur de tres cuartos de cancha para adelante, dejando fuera a Leiva. O bien, bueno, buscando alguna otra alternativa en la mitad de la cancha. Entendiendo que Lorenzo Reyes todavía tiene un partido más de suspensión. O sea, no lo veremos frente a Antofagasta este sábado en el Estadio Nacional, en el primer partido de la U, jugando como local en el campeonato. Sacaría, hay que ver si ya está en condiciones de actuar, que es otra alternativa por la zona izquierda también para la Universidad de Chile. Pero en un lugar donde está requetecontra poblado, a Chulz claramente no se le ve cómodo actuando tan centralizado. Él es lateral derecho, o en el peor de los casos, volante abierto por la derecha. Es ahí donde le gusta jugar y es ahí donde ha brillado con Santiago Wander si eso le permitió llegar a la Universidad de Chile. No tiene otro centro delantero por ahora, está Mora, de buenos partidos en la pretemporada, hizo varios goles también. Briseño lo viene apurando de atrás, este muchacho que viene de Deportes, La Serena. Pero hay que ver, la Gata Fernández es el conductor que tiene la U y después habría que entrar a moverlo ahí a Maturana, a moverlo ahí a Lorenzetti, a poner a Fabián Carmona en esa zona. Pero a la Gata la trajeron para conducir a la Universidad de Chile. La Gata también se retiró de aquí en esta única jornada de entrenamientos del lunes en el Centro Deportivo Azul, sin atención a los medios. En absoluto silencio. El que sí habló fue Sebastián Becachese. No hoy, sino que terminado el partido frente a Santiago Wander, además de aquella frase que sacó mucha roncha entre los hinchas, que molestó bastante cuando dijo que la U había tenido dominio absoluto del partido. Bueno, él tiene que resolver el puzzle que le pone Wander finalmente. Pero también habla acerca de la presión, de cómo lo manejan. ¿Se sienten presionados por este arranque en falso del campeonato? Escuchemos la voz de Sebastián Becachese. Sí, estoy conforme con el plantel que hemos conformado. No estamos satisfechos con el resultado, pero creo que el funcionamiento va en camino. Y bueno, cuando se pierde por ahí hablar de las cosas positivas, sobre todo para un lugar donde solo se valida el que gana, no tiene mucho sentido. Pero realmente yo estoy tranquilo, porque noté que el equipo no fue ansioso, no tuvo impaciencia. No terminó en pelotas largas, no terminó en centros anunciados. Buscó, intentó y bueno, no lo conseguimos, pero tenemos mucha tranquilidad de que lo vamos a hacer en los partidos que vienen. Ya, la línea de crédito de Becachese que se va agotando. En este largo paréntesis, Pancho, tú fijabas una barrera como de las cuatro fechas, ¿no? Sí, ya está. Ya a esta altura. Hernández, ¿algo que decir de la Universidad de Chile? Solamente que yo entiendo la inclusión de Bocellur, porque Bocellur es un jugador que tú nominalmente, bueno, lo tienes ahí como un distinto, un jugador gravitante. Y yo entiendo ahí la tentación de Becachese. Si finalmente no resultó, fue también por el partidazo que hizo el torta o paso. Entrevistado por nosotros acá, qué bueno el cabro. El día viernes lo escuché. Controló. Qué bravo. Los tenores de la tarde. Explico incluso el origen del apodo. Claro, que era de un primo. Decía un primo que tenía el mismo apodo. Gran partido del torta o paso. Muy bien los Mario, López y Parra. Jugaron realmente muy bien. El zurdo, buenos jugadores. Terence y Pastorini, los dos. Qué bueno Terence, buenos para la pelota. Buenos para la pelota. Y Castellón te da mucha tranquilidad. Un equipo con cinco canteranos. Nosotros hemos hablado mucho en la campaña católica, la temporada anterior, qué sé yo, la cantidad de jugadores formados en casa. Ojo con Wander, ¿sabes? Llegó el profe Espinela hace poco y le agarró la mano, por lo menos en este primer partido. Gran partido de los catorros. El topo azul, ¿qué dice Juan Cristóbal Guarelo? ¿Lo puede desclasificar ahora o le doy algunos minutos más? No, no, no. Lo que pasa es que no habría muchas fechas de paciencia en este campeonato para, en serio, en serio, no habría el margen ni cerca del campeonato pasado. No. Y si los resultados no llegan ya, ya, resultados, ganar, ganar. Tres puntos. Aquel empatecito, corneta, que es la cuestión que estamos viendo.